Oye cuñadita bailamos Para todas las cuñaditas del Perú Y las suadritas también Ahí con cariño ¡Lleva! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Más cariñosa Más cariñosa que su hermanita Sí, 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 sí Porque cada momento ¡Ey! Cuñadito, besito por acá Otro besito por acá Por eso la quiero yo ¡Ay! Porque cada momento ¡Ey! Cuñadito, besito por acá Otro besito por acá Por eso la quiero yo ¡Vamos ahora! Para todas las cuñaditas Con cariño, con respeto Ni cuchi cuchi ¡Vamos ya! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡El Fantasmita Willy ¡Cajamarca! ¡Upa! ¡Ajá! Cuando su hermana se lleva el mercado Ella se queda sola en la casa Perdón Y me comienza a decir ¡Algo padre! ¡Cuéntame, cuéntame! Cuñadito, no seas tonto Mira este cuerpo Mira este rote Que me manejo Con esto va a ser feliz ¡Así no es tonto! Cuñadito, no seas tonto Mira este cuerpo Mira este rote Mira este ser Que me manejo Con esto va a ser feliz ¡Chiva! Tengo una señora Que para enfermar Tengo una señora Que para enfermar Tengo como su manito En la cabecera Llamando a San Antonio Para que se muera Ella bandita Ella no se muere Para casarme Con mi cuñadita ¡Chiva! Ella bandita Ella no se muere Para casarme Con mi cuñadita ¡Vamos a entrar! ¡Ese es mi compadito! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale! Chiquilla enamorada De tantos enamorados Por tener tantos enamorados Morada te quedará ¡Chiva! Chiquilla enamorada De tantos enamorados Por tener tantos enamorados Morada te quedará ¡Vamos Omar Gervantes! ¡Jaime Chávez! ¡Guido Junior! ¡Eguarán! ¡Oye! Para la gente linda de Huancayo ¡Con cariño! Y Cerro de Pascos ¡David Ceballos! ¡Huanuco! ¡Ja! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Yuyano! ¡Yachi! ¡Sigue! 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 ¡Bandemos por el amor! ¡Ajá! Salud amigo Brindemos ya Por mi felicidad ¡Esta es la copa que tomo yo Por mi nuevo amor! ¡Por mi nuevo amor! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue la que me engañó! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue la que me engañó! ¡Oye! ¡Vamos a llorar! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue la que me engañó! ¡Ahora tengo! Un amorcito Bonita Chiquita Chinita ¡Yep! ¡Yep! ¡Cómo me río, flaquita! ¡Ey! ¡Jarana! Salud amigo Brindemos ya Por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo Por mi nuevo amor ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue la que me engañó! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue la que me engañó! ¡Upa! Ya no quiero verla más Ya no quiero recordarla Más me duele el corazón Cuando produjo su nombre Ya no quiero verla más Ya no quiero recordarla Más me duele el corazón Cuando produjo su nombre ¡Vamos, edad! ¡Ya ahora sí! ¡Nos vamos al Cusco! ¡Rofa, Rafael! ¡Monchi! ¡Nahí! ¡Santa Mónica! Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita ¡Ay! ¿Quién dices? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto? Que estoy llorando Mentira En tu cara Voy haciendo Lo que quiero ¡Ay! ¿Quién dices? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto? ¿Quién estoy llorando Mentira En tu cara Voy haciendo Lo que quiero ¡Ay! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Ajá! ¡Opa! ¡Lleva! ¡Lleva, papadito, lleva! ¡Cómo me jaraneo ahora! ¡Ay! Con mi nuevo amorcito, con mi cuchicuchi, pa' acá, pa' allá, allá, acá, ajá ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Ajá! ¡Cheva, cheva, 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 cheva! ¡Cintura, compadre, cintura! ¡Vueltacita! ¡El show más grande para el Perú y América! ¡Nos hicimos agraviento! ¡Lo opina la gente!